S.E.D. F.E.D. ¡S.E.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A! ¡S.E.D. 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 La calle de mi infancia se convierte en mi buen rey. Veo tu barrio tiene Maradona y Peles. La copa más grandiosa es un rastón con gaseosa. ¡S.E.D. Cuando el maestro nunca en mi que te toque esta la bola arranca por laivelyita el genio del fútbol mundial y es el pez que va a tocar para Borrachaca siempre Maradona Genio, 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 tata, 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 tata... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!